muy buena gente bienvenido yo soy amigo vir y el día de hoy vamos a enfrentar a gaja por primera vez después de haberlo pasado en la historia y vamos a ver cómo nos trata el personaje vamos a tratar de hacerlo nos llevamos la funcionancia de llamas llevamos a rosaria bárbara bennet rosaria para que haga como con un tau y bárbara pues obviamente hace un combo y los dos fuegos para que hagan combo de daño en el caso de bárbara pues no la tengo completamente el set completo pero a bennet rosaria y gustado si los tengo vale ahora realmente la llevo nada por la curación y por el cambio de daño para pasárselo gustado y bueno a ver cómo nos van nada recuerden que el de las bajas de esta semana es de agua electro vale ay pendejo lo que baja el pendejo este vale curamos con bárbara se mueve el pendejo la bronca es sacarlo de ahí esta íbamos la cornada con una habilidad y y y y y y y ¿Cambiamos a un personaje que aguante más? ¡Uy, me la... Vale, va a cambiar a agua. Baja bastante bien, déjeme decirle. Uy, si me agarra sin la defensa de la curación de BN me revienta. Recuerden que mi venito aguanta bastante, por eso no pega mucho pero aguanta. Mi madre, me vuelvo a cambiar de venito. Vale. Estamos en la curación. No le vamos a pegar mucho porque obviamente no tenemos daño. Pero realmente no me interesa. Me interesa aguantarle. No le vamos a parar. Ya. ¡Qué hijo de perra! Teniendo para curarlo, no lo curé. No, me hubiera esperado. Ya valió madre. ¿Puedo? ¿Puedo? Ah, sí puedo. Sí puedo. Sí puedo. Aguanten. Vale. Porque este me va a dar para adentro y no me va a gustar. De último vamos a meterlo. No es necesario. No es necesario. Lo que pasa es que ahí me descuide con Benny. Pero ya con esto no debería tener problemas. Mierda, mierda. Oye, rayos lo que pega. Oye, rayos lo que pega. Vale, llevamos a la mitad. Ah, lo quito. Ah, me aplicó el sello. Necesitamos cargar. Está medio, medio pendejón, ¿eh? No, 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 no. Bueno, 13. bueno si lo logramos, si lo logramos Uy cabrón Fuera Fuera Azdaha Perdimos a Rosaria pero Pero bueno en el proceso logramos ganar Vamos a recuperar a Rosaria con la habilidad de Bueno chicos yo recomiendo que Si van a enfrentarse a Azdaha o a cualquiera de estos monstruos Como es el Dungeon que pusieron el otro parecido a este Donde salen puro Geo y se tienen que ganar 5000 puntos Pues básicamente recomiendo que usen personajes defensivos Por lo menos 2 y 1 de curación Por lo menos 2 defensivos Como en el caso Noel pueden ser las 2 opciones Yo no la quise traer porque quiso probar algo nuevo Pero ya vieron como me fue Fue algo complicadete y tuve que meterle comidas al final Porque si no, no pasaba yo de ahí Así que bueno chicos yo soy Vir, me despido Nos vemos hasta la próxima noche Muchísimas gracias por haber visto el video Cuídense, echenle ganas Y si quieren saber cual otra formación usaría para Azdaha Nos vemos la próxima semana cuando salga con otros elementos Yo soy Vir, me despido Bye